Yo te doy con la mantilla, en vez de que si te vayas Yo te doy con la mantilla, en vez de que si te vayas Como era tan re bonita, le tiraban los sombreros Como era tan re bonita, le tiraban los sombreros Su novio le tiró el suyo, y no quiso recogerlo Su novio le tiró el suyo, y no quiso recogerlo Su novio le tiró el suyo, y no quiso recogerlo Su novio le tiró el suyo, y no quiso recogerlo Su novio le tiró el suyo, y no quiso recogerlo cartelero, cartelero, guárdeme bien la cuchara cartelero, cartelero, guárdeme bien la cuchara que puede ser que muy pronto tenga que volver a usarla que puede ser que muy pronto tenga que volver a usarla que puede ser que muy pronto tenga que volver a usarla cartelero, cartelero, guárdeme bien la cuchara cartelero, cartelero, guárdeme bien la cuchara que puede ser que muy pronto tenga que volver a usarla que puede ser que muy pronto tenga que volver a usarla Muchísimas gracias al baile Carlos y Gloria del Valle Muchísimas gracias